Iniciando conexión. Todas las emisoras han sido conectadas. Iniciando programa. Iniciando conexión. Tengo en actualidad. Ponte al día. Muy buenos días y bienvenidos al Ponte al día número 581. Hoy es sábado 25 de junio de 2022. Son las 10 y un minuto. Las 9 y un minuto en las Islas Canarias. En el programa de hoy hablaremos de la Helen. Descubriremos quién es. También hablaremos de Nadie Sabe Nada. El programa de Andreu Bonafuente y Berto Romero. Tendremos a Mónica Naranjo con Mimética. Y una entrevista que le hemos hecho que... También estaremos en el Starlight. Hablaremos de Kazoo y su sorprendente... Que nos ha sorprendido con su nuevo estreno de Isla Verde. Y de Alt-G. Todo esto junto a Blackfond, por ejemplo, también. Que hablaremos de esta película. O Il Divo. O Hunt. Y muchísimo más. Junto también a la pregunta de la semana del canal de Aprende con Nico. A Mónica Dix con su viaje por Latinoamérica. Y a la selección musical de Elena Nicolau desde Londres. Yo soy Lorenzo Sastre. Y estás escuchando Ponte al Día. Un programa que podéis escuchar en Oceanius Radio en directo. Y también nos podéis ver en directo en Oceanius Televisión. También podéis ver la redifusión del programa en formato vídeo en YouTube o en Odyssey. Escuchar el programa en las principales plataformas de podcast. O en el servicio a la carta de Oceanius.com. También tenéis a vuestra disposición nuestra página web. Y podéis colaborar con este programa siendo los miembros de Oceanius Club. O dando likes, beats en las respectivas plataformas. Ponte al Día 581. Pasad por héroes cómodos. Que empezamos. No vamos a empezar porque viene muy cargadito el programa de hoy. No sé si nos dará tiempo a que entre todo. Así que empezamos, como no, como siempre, con la pregunta de la semana de la mano del canal La Prende con Nico. Muy buenos días. Martes 21 de junio. Si te llamas Rodolfo, que sepas que es tu santo. Y hoy es el día mundial de una cantidad de cosas que rozan lo absurdo. Es el día mundial contra la esclerosis lateral amiotrófica, del yoga, de la niridia, del singap, fiesta de la música, del go skateboarding también es el día, del sol, de Groenlandia, de la jirafa, de la hidrografía, de la educación no sexista, del selfie y de llevar al perro al trabajo. Y de mis huevos y de mi coño también lo han puesto ahí. Y según un calendario que se inventó no sé quiénes no sé cuándo, hoy empieza oficialmente el verano, ¿vale? Cuando os apetezca, ajustáis el calendario ese porque yo llevo en verano casi un mes ya. Estas imágenes fueron tomadas el 21 de junio de 2019. Hoy, en la pregunta de la semana, el día de la música. La pregunta de esta semana es cuándo surgió el día de la música. Pista, entre 1970 y 1990. ¿Cuál será la respuesta correcta? Ya lo pilló. O sea, como la semana pasada fue fácil y lo adiviné, ahora nos pone 20 opciones. Madre mía. Pues yo diré en el 85. No lo sé, no tengo ni la menor idea, pero por decir algo. Bueno, como siempre, nos abrimos al final del Ponte al Día de hoy. Y asistimos al nacimiento de una joven artista que sorprende por la música. Por su voz y sus sencillas y efectivas composiciones pop. Influenciadas por la literatura y la poesía de la generación del 27. Y por los sonidos más contemporáneos y actuales. La Helen. Es una joven artista emergente que usa las cuerdas como partituras y su música como refugio. La guitarra es su cuna y su voz su regalo. Empezó a indagar en el mundo de la guitarra latina, del que quedó totalmente fascinada. Y se dio cuenta de la afinidad que tenía con la música tradicional española y latinoamericana. Los goleros, la literatura clásica, le ayudaron a escribir poesía y más adelante sus canciones. Y en su música se mezclaban los sonidos de su generación. Con referencias cercanas como Guitarrica de la Fuente, C. Tangana o Rigoberta Bandini. O otras de otras latitudes a través de Amy Winehouse, Taylor Swift, Jeremy Zucker o los grandes musicales de Broadway. Bebiendo de todo eso, la Helen creó un universo nuevo para poder llamarlo propio. La Helen es lo que acabamos de escuchar con otra. Nadie sabe nada es el decano programa de improvisación presentado por Andreu Bonafuente y Berto Romero. Y da el salto al show televisivo en esta nueva etapa, producido por El Terrat, para HBO Max. Una evolución que se transformará, o que transformará mejor dicho, el programa en un formato televisivo singular. Y mantendrán al diferentes almas del Nadie Sabe Nada. Un programa de radio de la cadena SER. Un podcast y una versión para YouTube. Un podcast y una versión para YouTube. Te hace gracia, pero luego en el terreno, pues no. Esto es fallido. Yo, si ceno hidratos, no duermo bien, no descanso. No sé si es que me ha cambiado el metabolismo, o es la edad, o no lo sé. Pero te puedes callar, por favor. ¿Qué cara ha puesto? No, no, se ha pagado, se ha pagado. Radio, podcast, televisión... ¡He pelado el mochi! ¡Sí, señor! ¿Quieres que cuando me muera te deje mis huevos y mis ozaes? Traga la bolsa de su amigo y la cabra así. ¿Qué récord os gustaría batir juntos? A mí el de escupir huesos de oliva. ¡Impresionante! Orin es como un nombre de Dios. Orin, Orin y su hijo Tor, Do. Tuve un encuentro con una persona que era atractiva. Exacto, atractiva. Y me dijo, vamos para mi casa. No, 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 todavía no. Auditivamente no está funcionando. Bueno, un chico, pero... Añado, visualmente menos. Seguimos como siempre, ya veis que nos entendemos perfectamente. Pulso o muerte. Poyulso. Me gusta más pulsoyo. Pues pulsoyo. Pues nadie sabe nada, le hemos dicho, ¿qué te crees que es esto? Claro, porque ahora el programa se ve por todo el mundo. Yo no entiendo cómo funciona este programa, cómo tira para adelante, de verdad. Bien, pero no, pero no. ¡Pues nadie sabe nada, que ya está disponible en HBO! Ya está disponible también en formato físico y digital el nuevo disco de Mónica Laranjo, Mimética. Es un trabajo que, en palabras de la propia artista, reúne a todas las Mónicas que existen. Un disco en el que es más yo que nunca y da tienda suelta a su ser. Mimética cuenta ya con tres videoclips. Lágrimas de un ángel, la colaboración con Bumbury y EI, el single focus de disco Polvo Vacío, a un dúo con Mastodonte. El repertorio completo de Mimética es un recorrido por toda la vida del artista, desde su niñez hasta el día de hoy. Mónica Laranjo emprenderá un intenso Tour este año, cuyas primeras fechas confirmadas son el 1 de octubre en Málaga, el 23 de octubre en Madrid, el 28 de octubre en Sevilla y el 12 de noviembre en Fuenteventura. Mónica Naranjo nos lo cuenta ella misma. Podría volver a decir que este servidor de 1,70 se queda en 1,20 cuando te mira a los ojos, porque rodeas un mundo inmenso y con solo tu mirada eres capaz de conseguir acariciar el planeta. ¿Cómo se hace para, con esos dos ojos, llegar a tanto e iluminar tanto? Es la primera vez que me voy a quedar sin palabras. Bueno, yo creo que al final, o sea, la música crea ese efecto en las personas. Las personas, yo, el otro día me decían, si tuvieras que ser algo, ¿qué serías? Y probablemente sería música, porque la música al final es lo que endulza los buenos y los malos momentos, ¿no? Es esa luz que vemos al final, ¿sabes aquello que dicen las personas? Es que he tocado fondo y dices, oh, qué guay, has tocado fondo, si es que el mejor momento es ese cuando tocas fondo porque todo es ascendente. Y ahí ves de forma más clara la luz, porque ahí está, ¿no? Yo creo que los artistas hacemos un poco eso. ¿Y en qué momento de llegar a ver la luz que está para fondo? Yo creo que sí, sí, porque es cuando realmente empieza tu aventura. La aventura real que tiene un ser humano es la evolutiva. Yo siempre digo, yo hay cosas que desconozco en la vida, yo no lo sé todo, no lo sé todo, pero sí sé hacer una cosa divinamente, que es aprender. Qué incómodo sería hacerlo todo, porque es ese momento en el que te dices, y ahora, si ya lo sé todo, ¿qué me queda por hacer? No, nunca lo sabemos todo, qué va, qué va. Si lo bonito y lo atractivo de la vida es no saberlo todo y tener la ilusión de un niño, la curiosidad de un niño que siempre todo lo quiere hacer, todo lo quiere tocar, todo lo quiere aprender, todo lo quiere saborear. El motor de la vida, la ilusión. Salimos de un viaje. Venga, vamos. Un viaje que empezó hace tres décadas. Sí. Y que te quedaste esprendada con la voz de Camilo Sisto. Sí, hombre, ¿quién no? ¿Qué pasó a partir de ese instante, de ese momento? No, en el momento que ves una artista de esa envergadura siendo tan niña, dices, yo cuando sea mayor quiero cantar como él, quiero hacer lo que hace él, quiero sentir lo que siente él, quiero tocar ese Olimpo que toca a él, ¿no? Quiero convertirme en él. Después fueron llegando otros, como Luciano Pavarotti, que era como decir, ay, yo quiero cantar así, ahí ya me paso por el clásico, por la academia, por el conservatorio, por tantas y tantas disciplinas que se tocan. Y al final dices, claro, ¿tú qué quieres ser? Al final dices, yo quiero ser yo misma, pero he aprendido de los mejores. ¿Ser tú misma es ser Mónica Naranjo? Ser yo misma es dar siempre rinda suelta a lo que está dentro de mí, que es el ser. Yo escucho mucho al alma, dicen, no, la intuición es la voz del alma, la intuición es la voz del alma, hay que escucharla siempre. Con esa intuición llega nimética. Ya te digo. ¿Qué es nimética? Nimética es recoger a todas las Mónicas de diferentes décadas y hacer un disco con ellas. He invitado a la gente a que conozca mi mente. ¿Sabes qué es el atractivo de vivir? Que nunca somos los mismos. Dentro de diez años seremos diferentes. ¿Cómo seremos? No lo sé. Pero diferentes seguro. ¿Seremos diferentes, pero seguiremos siendo únicos? De eso se trata. La evolución. Sobre todo de ser fieles a uno mismo. ¿A qué es? A lo que no es infiel, Mónica Naranjo. Yo, a los amigos, a la familia, o sea, a lo que siento, eso es muy importante, a lo que siento, a los valores. Entonces, en la vida hay que tener siempre muchos valores, muchos, y aferrarte a ellos, a la fe. La fe es lo que más te ha hecho crecer, lo que más te ha hecho evolucionar, lo que te ha sucedido viva, esto es la música. Sin duda, sin duda. Todo va a ir bien. Eso es mi mantra. Hablemos de este disco, que tendría que haber salido en febrero de este 2022, y lo vamos a ver a partir del 17 de junio del 2023, si no me equivoco, el por qué no hemos salido en febrero y el por qué dos años después. Es que la vida se paró. Se paró todo. O sea, mientras que había muchísimas personas que seguíamos avanzando, hubo una gran parte técnica que se paró. Entonces, yo podía tener el disco terminado en el mes de noviembre y entregado, pero había una cola en fábrica. Cuéntanos qué es polvo vacío. Hoy, polvo vacío es la segunda parte de esa relación que de repente nace. O sea, química, extraña, tóxica, diríamos, entre el carcelero y la detenida. Qué extraño, ¿verdad? Extraño, pero no complejo. No, no, porque los polos opuestos se atraen. Y aparte, duramente. O sea, cómo al final, en qué se convierte eso es lo que vamos a rodar estos días. Lo que vamos a rodar estos días y lo que vamos a poder ver por los escenarios a partir de octubre del 2022. Háblanos. ¿Cómo va a ser esa puesta en escena? Mira, Mimética va a ser muy diferente a todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Nos vamos a centrar muchísimo en hacer un espectáculo muy audiovisual. Mucho. Muchísimo. O sea, va a ser totalmente electrónico, rock electrónico, muy electrónico más que rock. Y es un concierto que estamos preparando para que la gente venga a elevar la vibra y a bailar. ¿Cómo se hace para salir siempre de la zona de confort? Oh, la zona de confort es muy peligrosa. Es que al final, si no sales tú y te pones incómodo, la vida lo va a hacer. Hazlo tú primero. Evitarás males mayores. ¿El miedo paraliza todo lo bueno? El miedo paraliza todo lo bueno, efectivamente. El miedo es un lastre. Y cuando tienes un lastre, lo que estás haciendo es retardar todo lo bueno que te va a ofrecer la vida. Lo tienes ahí. ¿Qué es lo que nos paraliza, Mónica Naranjo? Yo, las ideas, el amor, la cercanía a los míos, la salud. Yo creo que la vida es movimiento. Si estamos en movimiento, todo está bien. Todo está bien. ¿Han sido también esas colaboraciones? Cuéntanos de las colaboraciones que has tenido y el por qué estos artistas para mí me etiquetan. Enrique, por amistad, porque era una cosa que teníamos pendiente. O sea, Enrique y yo nos conocemos hace 22 años a través de Film Manzanera. Entonces, siempre hemos tenido ese pendiente, ¿no? De decir, es que tenemos que hacer algo. Pero claro, tenemos que hacer algo muy chulo. No, encontrar el momento y la canción. Muy importante. La canción, porque todas las canciones no valen para los duetos. Yo, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy muy en contra de los duetos que se hacen por comercialidad. Por una cuestión de ganar views o una cuestión de reproducir streamings. O sea, yo creo que los duetos se tienen que hacer porque hay una química, hay un respeto, hay un amor entre esos dos intérpretes. Es cuando realmente surgen las cosas mágicas. Cuando yo, por ejemplo, compuse EI, yo estaba pensando en Enrique. Y le envié la canción, le dije, oye, escúchate esto, a ver qué te parece. Y me dijo, tía, no sé lo que tramas, pero estoy dentro. O sea, me fascina EI. Háblanos, ¿por qué esa portada? Mimética, recoge todo. Todo, todo de mí. Todo, todas esas mujeres desde la niñez hasta el día de hoy. Las que he sido. Incluso, yo te diría que un poquito hacia adelante el futuro. Futuro presente y pasado, ¿eres más amigas de los síes que de los noes? Yo sí, o sea, no, ya lo tengo, yo siempre pido. O sea, yo siempre digo que hay un amigo mío que me dice, es que eres una sinvergüenza, o sea, todo lo pides, digo, bueno, es que no, ya lo tengo. No, como lo tengo, pues, como eso es una cuestión segura que tengo, pues yo pido. Disco, gira, ¿qué más? Disco, gira, gira con gloria, televisión. Es que, a ver, si estás sano y la vida te da tantas oportunidades, ¿por qué decir que no? Ponte en movimiento. ¿Trabajas muchas horas y duermes pocas porque es una forma auténtica de vivir? Duermo no todas las horas que me gustaría, pero porque amo lo que hago. Y sé que es importante. Ya tendré tiempo de dormir ya. ¿Mónica es la estrella en el escenario y el público sin tus clases? Buena pregunta, no la había pensado nunca. No sé. Yo creo que es que cada vez que me subo al escenario es para compartir. Para compartir lo que sé hacer. Y hacer que los demás pasen por una experiencia brutal y salgan del concierto diciendo, ¡guau! Me voy súper feliz, ¿no? Como siempre, hablar contigo es una experiencia, ¿bónica? Gracias, Mónica. A ti, amor. Un placer. Muchas gracias, Mónica, por concedernos una vez más esta entrevista increíble. Recordemos que ya tiene festas confirmadas para este intenso tour. 1 de octubre Málaga, 23 de octubre Madrid, 28 de octubre Sevilla y 12 de noviembre Fuenteventura. ¡Gracias! 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 Y ahora es el momento de irnos de Mónica Naranjo a Moni Cadiz de viaje, por ahí. Vamos a ver dónde los lleva hoy Moni Cadiz. ¡Adelante, Moni! Hola, Lorenzo. Hola a todos. Bueno, hoy les traje nuevo material para la sección y en este caso vamos a seguir recorriendo Chile. Así que espero que les guste y pasemos a conocer este nuevo lugar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aguacate. Zumo de lima y el especial marinado mestizo que es zumo de tomate con especias un elixir en la coctelería mexicana pero un tema muy importante es la presentación ya que tendremos ante nosotros una gran copa extraordinariamente decorada como si se presentara de una flor tropical con pétalos con pétalos de pepino pintados en embebidos en tajín que es un condimento un pelín picante dentro de todo el parentesco y de todo el preparado fresco queríamos decir y en el centro una rosa formada con aguacate aquí sí que se ha esperado al chef en la esmerado. Y el chef con la decoración culinaria una auténtica maravilla vamos a la segunda opción y es que como segunda opción tenemos la piña loca un plato ideal para los que les gusta mezclar frutas y salado al mismo tiempo piña loca es una catarata de sabores ya que en boca todo se deshace suavemente y se transforma en sorbos de originalidad. La receta que prepara mestizo madrid contiene una piña grande que además de ser ingerible forma parte del continente como si fuera un bowl natural gambas Atún rojo en daditos mango pico de gallo y el especial marinado mestizo. Este plato está presentado como si fuera una pequeña barca de color y buen gusto además si se lo quiere acompañar con una michelada que es una bebida mexicana preparada a base de cerveza rubia sal y picante el placer es total. Y finalmente como postre o como entrante quien sabe o como lo que queráis esta chamollada la copa de frutas totalmente diferente a como se acostumbra preparar en España. La chamollada mexicana es pura intensidad pero a la vez garantía de frescura está realizada con piña naranja pera manzana pepino melón zumo de lima y salsa chamoy que es fruta deshidratada chile sal azúcar vinagre y agua que le aporta un particular sabor dulce picante y ácido. Todo junto en una copa que es tan atractivo y sabroso que es imposible no sucumbir. Por todo esto si este verano pasáis por Madrid con calor y sin posibilidades de teletransportarte a la Ribera Maya que sería lo ideal lo mejor es entregarse a alguno de los tres platos de mestizo Madrid o a los tres juntos ¿por qué no? Y si existe una serie legendaria en la televisión alemana esa es En el lugar del crimen. Y este domingo 26 de junio Cosmo estrena la segunda temporada de esta serie policíaca donde dos mujeres las detectives Karine Gorniak y Leonie Wilder se enfrentan a los casos más complicados de la ciudad de Driesde. Nuestra investigación del caso es totalmente objetiva queremos la verdad sucesión de los hechos tenemos huellas o ADN cuál fue la causa de la muerte los asesinos a veces son irracionales tienen el arma homicida creen que estamos ante un asesino en serie parece escenificado como una ejecución. La búsqueda continúa en el lugar del crimen segunda temporada estrenó el domingo 26 de junio en Cosmo. La búsqueda continúa en el lugar del crimen. La búsqueda continúa en el lugar del crimen. Sincronización Andrea Oroz 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 Su alegría, amistad y su brillante voz. En su honor se crea la Fundación Carlos Marín y tocarán tributos a su canto en sus próximos conciertos. Y todo eso para que todos recuerden lo hermosa que era su alma, su increíble talento y para que descanse siempre en paz. Y es por eso que esta cita pertenecer posiblemente la más emocionante de todas. Y el vivo estarán en el Push & Play Festival 2022 en 26 de junio en Madrid. Y ahora hablamos de Contemporánea, que convierte a Olivenza en la capital del pop nacional. Y es que la fiesta del pop está a la vuelta de la esquina. Serán los días 28, 29 y 30 de julio en Olivenza, Barajóz. Que se celebra la 26 edición de un festival que ya es un clásico en nuestro país. Una marca cultural, un prestigio que no ha fallado en todos estos años. Y esforzándose una vez más en reunir en un mismo cartel a nombres imprescindibles de la escena nacional. Como Lori Meyers, La Moda, La Casa Azul, Viva Suecia, Misquefeína, Alice, Carolina Durante, La La Love You, Cariño, La Villa Rusa, Inmir, Akiko El Grupo, Lisan Sin Son, Supertenis, Lua Grammer. Morreo, Hombre Tigre, Chloe Birch, Supersexy Sound System, Julio Ruiz y Aftásico DJ. Y es que Contemporánea y la Fundación Extremeña de la Cultura, con la Consejería de la Cultura de la Junta de Extremadura, lo ha hecho una vez más. Y es que fue el primer festival español en acuñar el término indie y desde entonces ha abanderado al pop nacional independiente con coherencia artística, innovación y vanguardia, manteniendo su compromiso con la cultura de calidad. El fin de semana más inolvidable del verano comenzará el 28 de julio, con la tradicional fiesta de bienvenida en la Plaza de Santa María del Castillo. Mientras que en el macro escenario estará montado en el Valguarte de San Blas del recinto ferial. Será donde se desarrolle el grueso del festival, donde desde el viernes por la tarde hasta la madrugada del domingo se darán cita algunas de las formaciones más pujantes de la actualidad, junto a los artistas que serán el futuro de la escena del pop español. Es una programación coherente y que recoge el amplio abanico de estilos de la música independiente nacional, desde el pop indie, pop urbano, electrónica, el Hogan's Gate, el power pop, trap, rock y fusión. Además, Contemporánea sigue apoyando la escena extremeña. En la presente edición serán un total de seis artistas de la región los que se promocionarán, en las mismas condiciones técnicas que los artistas nacionales consagrados. ¿Dónde están los que pueden parar? El mundo solo con mirar, el mundo crecerá. Que no entiendan, que no hable, que me encuentres cuestionable, que no sangre, que no sangre. Y no me vengas con lo corta que es la vida, que para todos siempre hay una medicina, con frases hechas, hago un libro de tu ayudo. El día es un portal, mis palabras con tus sillas, mi memoria es un carácter. Ya no vales. Ya no vales. Ya no vales. ¿Dónde está la after party? Where is the after party now? ¿Dónde está la after party? Where is the after party now? ¿Dónde está la after party now? ¿Dónde está la after party now? ¡Gracias! 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 Contemporánea Pop que llegará en su 26 edición los días 28, 29 y 30 de julio en Olivenza. Y ahora hablamos de Hunt, el thriller que estrena a Contracorriente Films en los cines de nuestro país en 2023 y que escribe y dirige y protagoniza Lee Jung Jae, conocido por su papel protagonista en la exitosa serie de Netflix El Juego del Calamar, que se presentará en la sección oficial de Orbita de la próxima edición del Festival de Sieges. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2023 y estará presentada en la sección oficial órbita de la próxima edición del Festival de Sitges. Y ahora hablamos del Bilbao Vizcaya Rock Day y es que la jornada encabezada por los norteamericanos metálica que vuelven a Vizcaya después de 15 años y aterriza en Bilbao como homenaje al rock, una fiesta por todo lo alto para celebrar la versatilidad del género, reuniendo a artistas de diferentes generaciones y estilos pero unidos por un mismo patrón, desde el transmetal de metálica hasta el pop rock de The Riglettes. Pasando por el rock alternativo de Wither, el garage rock de The Hayacopters y el indie rock de Nothing But The West. Será el 3 de julio de 2022 en el Estadio San Mames de Bilbao. Y ahora nos volvemos a los cines porque Thor The Love and the Thunder es la nueva película de Marvel que se estrena el próximo 8 de julio solo en cines. Chicos, sacad las palomitas, que voy a contaros la historia del vikingo espacial Thor, hijo de Odín. No era un hombre corriente, era un dios. Después de salvar la Tierra por el décima vez, Thor emprendió un nuevo viaje. Se puso en forma. Pasó de cuerpo fondón a cuerpo de dios. Y después de todo eso, recuperó su título del único y genuino Thor. Uy, he hablado antes de tiempo. ¿Jane? Mi antigua exnovia. ¿Cuánto ha pasado? ¿Tres, cuatro años? Ocho años, siete meses y seis días más o menos. ¿Defectos, sentimientos? Sí, claro. Lo único de lo que se preocupan los dioses es de ellos mismos. Así que este es mi juramento. Todos los dioses morirán. ¡Venga! Iba a decir que me ha impresionado mucho lo que has hecho antes. Era mi primer malo. Ah, el primero nunca se olvida. Tú no eres como los otros dioses que he matado. Tienes algo por lo que luchar. Veamos quién eres. Te quito el disfraz y... ¡Bum! ¡Tío, te has pasado! ¿Le ayudamos? En un ratito. ¿Uvas? Thor and Love and Thunder en los cines españoles el 8 de julio. Santa Evita llegará a Disney Plus el 26 de julio bajo la marca Star. Los siete episodios de la serie latinoamericana basada en el bestseller onónimo del escritor argentino Tomás Eloy Martínez siguen la intrigante historia del cuerpo embalsamado de Evita Perón después de su muerte el cual se mantuvo a la espera de ser enterrado tres años durante la construcción del monumento que nunca se completó. ¿Qué día es hoy? ¿Sábado? No llores. No estés triste. Yo ya me voy. Van a venir a prepararla. Por favor, esperen afuera. Usted no puede seguir adelante con esta maravillada. Yo también le hice una comisa a su hija y voy a cumplirla. ¡A usted Dios lo va a castigar! El cadáver de Eva Perón es ya absoluta y definitivamente incorruptible. La convirtieron en una momia. No hay un solo cuerpo. Perdóname. Son cuatro. ¿Usted estuvo acá cuando trajeron el cuerpo de Eva Perón? Los cuerpos serán enterrados esta misma noche. Yo colaboro de que yo hable y que cuente la verdad. ¿Vos sabés a dónde se la llevaron después de la secretaria? ¿Qué mierda sos? ¡Hablar! Soy periodista. Dígame, coronel, ¿es esa la verdadera? ¿O es esa? ¿O esta otra? ¿Cuál es ella? Está pasando algo muy importante y nosotros somos parte. La flaca se va. Se va a descansar. Pues el 26 de julio estará disponible bajo la marca Star en Disney Plus Santa Evita. Y ahora hablamos de Tiacore que forma parte del cartel de Love I Love Music Pinto 2022. Los podemos ver el día 23 de junio. Los pudimos ver el día 23 de junio en el skatepark dentro del parque de Juan Carlos I. Fue un concierto único y ocio que nació de la propia banda y entre la banda y el consistorio que vio con buenísimos ojos esta actuación. Ya hace unas semanas Tiacore grabaron en la misma localización su clip Actitude en el que podemos ver nuevas generaciones de pintadores y pintadoras BMX y otros deportes en la escenografía. Lo excepcional y original de este evento es que las propias rampas son el escenario que puedes patinar durante el concierto o que simplemente se podría venir a divertirse acompañado de la música de este pedazo de banda para celebrar la llegada del verano. Fue un concierto increíble y fantástico. Tiacore estuvo en concierto en el I Love Music Pinto 2022. ¡Gracias! 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 Pues ahí estaba Tia Core con ese nuevo videoclip y también por cierto se titula Actitude y también recordaros que el I Love Music Pinto 2022 todavía se está celebrando hasta este domingo. y vamos llegando al final del ponte aldea pero toca resolver la pregunta de la semana así que adelante Nico cuando surgió el día de la música la idea de la fiesta de la música fue en sus orígenes pensada por el músico estadounidense Joel Coen en 1976 Coen trabajaba entonces para Radio France y propuso para este canal los Saturnales de la Music el vigésimo primer día de junio y el vigésimo primero de diciembre durante los dos solsticios finalmente su proyecto dio la luz el 21 de junio de 1976 en Toulouse la primera edición de la fiesta de la música tuvo lugar oficialmente el 21 de junio de 1982 por iniciativa de Jacques Lohne ministro de cultura francés los músicos fueron invitados a salir a las calles para tocar entre las 8 y media y las 9 de la noche fue un evento gratuito y el objetivo era dar visibilidad a diferentes prácticas musicales se instituyó como celebración europea en 1985 año europeo de la música y ahora se festeja en todo el continente cada solsticio de verano el 21 de junio la Unión Europea celebra una jornada destinada a promover el trasvase musical entre territorios y el intercambio cultural pero ¿por qué el 21 de junio? la fiesta europea de la música se celebra cada año el día del solsticio de verano el 21 de junio la coincidencia con el solsticio de verano simboliza la victoria de la naturaleza a través de este día festivo una referencia a las fiestas paganas dedicadas a la naturaleza o a las cosechas entre las cuales encontramos la fiesta de San Juan y otras fiestas populares donde un gran fuego era encendido toda la noche del 21 de junio espero que la pregunta de esta semana te haya gustado si así ha sido por favor pulsa me gusta y no olvides seguir a Lordo Cumi a Luna Wine a OceaniusTV a Moni Cadi a Elena Nicolau a Brenda con Nico a todas las personas que hacemos posible este programa y todas las secciones que se emiten aquí la próxima semana ya será julio por lo que quizá traemos un formato diferente al que tenemos actualmente pero imagino que os gustará tanto o quizá más como el que tenemos actualmente todavía no lo sé aunque esta semana hemos promocionado este capítulo como el último de la temporada todavía queda un mes de punta al día y por tanto un mes de pregunta espero contar con vosotros la próxima semana recordad seguir aprende conmigo en Twitch porque es posible que iniciemos esta semana una transmisión en directo si no nos sigues no te podrás entrar twitch.tv barra aprende con Nico si os veis de vacaciones pasadlo bien y si no puedes quedarte escuchando Radio Ocioneus si no tenéis vacaciones disfrutad al menos del fin de semana sed felices intentadlo al menos hasta dentro de 7 días Valentín echa el cierre espero contar con vosotros la próxima semana recordad seguir aprende conmigo en tu pues como siempre muy interesante y no lo he adivinado venga que empieza a apretar el calor y que va siendo hora de irnos a la piscina a la playa o aunque sea debajo de una manguera pero pasad un buen fin de semana volvemos la semana que viene un besazo a todos nueve a la piscina y a la piscina leoooo ¡Gracias!